Y continuamos con otra denuncia y también muy grave, por cierto. Gran parte de los vecinos del Bilbaino barrio de Ocharcoaga ya no saben qué hacer para llamar la atención sobre uno de los puntos negros de la red diaria de la ciudad. Se trata de una curva en la variante este a la que han bautizado como la curva de la muerte. El número ya lo dice todo. Allí han felicido hasta la fecha cinco personas y se registran accidentes de tráfico todos los meses. Su angustia la han transformado en una pregunta. ¿Debe morir alguien más para que se tomen medidas de una vez por todas? Estamos en la variante este donde en los últimos años han fallecido cinco personas y cada mes hay más de un accidente de tráfico. Este es el radar que el ayuntamiento ha puesto. ¿Servirá para algo? Lo que nosotros sí sabemos es que los que construyeron esta variante la bautizaron como la curva de la muerte. Esta es una obra que ha estado recurrida, ha estado cinco veces en los tribunales, incluso en el Supremo, y no tiene autorización oficial. El accidente todavía está ilegal. Antes de que se pusiera al tráfico, ya hubo el primer accidente que fue en esa zona y hubo muertos. Esto más o menos ya empezaríamos a entrar en la autovía y ya veis que empezamos con un solo carril, con varias curvas. Ya veis que todos los pivotes estos verdes que están por esta zona están en la mitad tirados y eso que se han repuesto hace poquito. Y aún así, ya veis que siendo un solo carril hay bastantes curvas. O sea, la zona peligrosa sería casi toda, ¿no? Desde aquí hasta la volueta más o menos. Ya veis aquí inclinación del 7%, o sea, ya te advierten del peligro de la autovía en sí. Los últimos tres meses has visto los tres accidentes de tráfico, ¿no? Sí, uno más o menos me lo encontré en directo y los otros dos pasando por esta autovía. Bueno, como veis en esta zona fue donde siniestró el motorista. Se fue como esa zona donde faltaban los pivotes, fue lanzado contra una furgoneta y ahí tuvo el siniestro. Es una curva muy prolongada. Tiene un radio muy amplio y cuando llega justo a la zona peligrosa y final se produce un cambio de peralte, además. Entonces es completamente inapropiada. Y como han hecho autovía, pues la gente va más rápido que si no fuera autovía. Justo en esta zona empieza el doble carril. Como veis, eso, ya marca el límite 80 y aquí empezaría la gente un poquito a correr. Ya te marca el radar, de todos modos. ¿El radar dónde está? Está un poquito más abajo. ¿El radar prinsas que ha servido para algo? Yo creo que no. Incluso la señalización es contraproducente porque dentro de la misma curva marca 60 y luego ya cuando viene lo peor marca 80. O sea que puedes aumentar la velocidad. No, no, no. Lo que han hecho con el radar es algo para recaudar dinero. Soluciones, claramente, abrir los túneles de Archanda y por otro lado, pues construir la herradura desde allí, desde Echevarrí hasta Adéria. ¿Notas la diferencia? La ventana está cerrada. Apenas hay ruido. Sí, es exagerado el ruido que mete la autopista. Incluso en verano, los días de máximo calor, tienes que dormir con la ventana cerrada porque el ruido es muy importante. Después de la curva se suelen empotrar todos los coches ahí. Van a mucha velocidad, pese al radar que hay. Sí, sí, sí.